y hay que subirle el ruedo porque el cliente se la probó y parece que le queda larga, hay que subirla 4 centímetros espero que este vídeo sea rapidito pero bienvenidos a todos los autodidactas que siempre me acompañan en mis vídeos bien y les quiero mostrar algo esta chaqueta ya le habíamos hecho los los bolsillos como se dieron cuenta este tipo de bolsillos yo lo monto a mano y luego lo piso a máquina hago un piso a máquina cosa que se ve aquí por dentro bien aquí está a máquina y este es el monte la montada a mano con una puntada que si ustedes quieren se las puedo enseñar con más paciencia en otro vídeo las tapas están puestas a máquina y hay que ponerle los botones este ya tiene botón y qué hay que hacer el cliente pues vino se la probó y hay que subirle el ruedo porque le parece que quedó algo larga hay que subirla 4 centímetros además de la desplaza del desplazamiento que hicimos de los bolsillos entonces ya como aquí está hecha como lo pueden ver entonces cómo se sube el dobladillo de una chaqueta sastre se desbarata obviamente hay que desbaratar esto completamente hay que replicar esta curva entonces yo lo que hago es que el plantillo esta curva la pongo acá y ran lo trazo de esta manera para subir los 4 centímetros y esto esto que está aquí en la entretela aquí no importa porque está la parte de la entretela delantera pero aquí hay una especie de enterlo que se utiliza para darle estabilidad a los a los dobladillos no me gusta este tipo de interlo el no tejido no me gusta porque se deshace con mucha facilidad a mí me gusta más el sido el tipo tela lo que ocurre es que para reducir costos pues muchas empresas muchas marcas deciden utilizar este este tipo de enterlo que de verdad pues no me parece que sea muy bueno vamos a tratar de trabajar con eso y listo aquí sube 4 centímetros aquí en esta esquina es más bien sencillo hay que traerle hasta aquí uno entalega el el forro y ya dobla de por sí no hay necesidad de cortar la única parte donde hay que cortar es en esta parte entonces vamos a trazarlo bueno aquí luego de haber hecho nuestra plantilla digamos que aquí lo estamos haciendo de la forma difícil pero pues está la forma pedagógica no voy a haber hecho la plantilla sabemos que aquí está en la marca del dobladillo donde estaba y debemos medir exactamente los 4 centímetros entonces 4 4 aquí trazamos esos 4 y tenemos claro que esta es la curva que estaba marcada antes cuando la chaqueta estaba al revés que hacemos subimos simplemente esa línea ahí está la coincidimos y buscamos coincidirlo aquí no le doy toda la vuelta porque pues tiene los ojales no y solamente necesito hacer el dobladillo trazo esto y nos vamos la costura en realidad va hasta aquí hasta donde está el falso bien o sea vamos a coser hasta acá ahí desprendemos parte del forro para echarlo hacia arriba esta es la forma de calcar la parte de adelante también debemos despegar este sesgo porque este sesgo es el que le da estabilidad al paño para que no siga cediendo y no se siga estirando entonces primero aplicamos la costura y luego de la costura volvemos a colocar el sesgo aquí de esta forma entonces vamos a hacerlo a ambos lados bueno amigos aquí ya quedó ya está cosido ya desplazamos la costura partimos de donde estaba iniciada desde cero o sea tangencialmente abordamos la costura bajamos giramos sobre el trazo sobre el trazo que hicimos y de la misma forma tangencial caemos sobre la línea que trazamos del nuevo ruedo bien aquí que hacemos aquí en esta curva nos gire con facilidad y ya poder pisarlo y marcar el nuevo ruedo con plancha que es lo que de pronto ahora nos va a generar porque mire esto esto lo volteamos así aquí por ejemplo cosimos un poquitico del forro el forro no debe quedar cosido o sea yo no acostumbro a dejarlo cosido porque porque me gusta entalegarlo que quede bien entalegado hacia arriba ahorita le desprende un poquito acá para que me doble un poco aquí vamos a doblarlo paralelo entonces voy a ir a plancharlo paralelo para que todo nos quede paralelo y aquí esto es sencillo este lado este lado de la chaqueta esta es el lado fácil ya les abro un poquito más la cámara este lado relativamente fácil porque solo doblar encajonar aquí y el excedente de forro si queremos le quitamos y si no le dejamos doblando hacia arriba pero ahí lo encajamos si me entienden la cosa es más bien sencilla para poder coser esto por dentro lo hacemos por acá si le dejamos un huequito y por aquí ingresamos pero lo cosemos hasta donde podamos si quieren por ejemplo si se les complica un poco hacerlo a mano digo si se les complica un poco hacerlo a máquina lo pueden hacer a mano pero siempre teniendo en cuenta que le subimos aquí los cuatro centímetros aquí igual paralelo y lo mismo cuando cerremos la otra parte esta otra parte que tiene otro pequeño complique para las personas que están empezando en este arte aquí tiene un sesgo la tela tiene un sesgo a ver me acerco un poco más wow me acerqué mucho miren este sesgo que tiene aquí si este sesgo pues sencillo hay que doblarlo con los cuatro y como nos de por ahí cortamos entonces ya les voy a mostrar planchado como es o sea voy a la plancha lo marco y ya vengo a mostrarles como es bueno amigos aquí ya ya se le colocó la entretela yo uso la entretela entretela tela me gusta la entretela que es tela la que tiene este estas bolitas de silicona aquí en estas partes simplemente aplico puntadas aquí 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 y luego me puedo venir haciendo una puntada invisible por el dobladillo que quede marcado por fuera pero que además lo agarre pero pues la forma de coger el forro es esta yo lo hago así ahora voy a ir a coserlo y ya les muestro como nos queda y por donde está el ego y como hago la puntada de afuera aquí yaится ya導 aոAn aquí ya lo cosí por dentro ya quedó por dentro y dejé abierto solo un lugar por ahí en este momento lo puedo le puede dar vuelta por el otro lado del ruedo ¿Sí? Entonces no hay problema Pudiéramos hacerlo a mano Quiero mostrarles este a máquina Primero Bien, aquí Damos vuelta Damos vuelta Miren como queda Ya quedó bien este dobladillo aquí Ya quedó, ya quedó Ahora vamos a cerrar esto Y esto se cierra simplemente pisándolo Entonces se deja doblado A ver aquí, aquí, aquí Se deja doblado Hacia adentro Y simplemente pisas aquí Cerrando esto Entonces esta es la parte que voy a cerrar De último, porque por ahí Luego tendré que sacar toda la chaqueta Posterior a eso Ya cuando esté toda Volteada la chaqueta, se va a hacer el Pespunte pisado, ancho Hasta aquí que es la primera tapa Que necesita Y el dobladillo Se hará aquí por fuera Con una puntada invisible Cogiendo O también se puede hacer por acá Con otra puntada invisible Cogiendo puntadas Agarrando la parte de debajo Sin que se vea Sin que se vea Mucho por acá Pero ahí Esa es la técnica Que yo ejecuto En esta subida de ruedos Ahora voy por la parte Que sé que es un poco más complejo Para la gente Y es aquí En este ángulo Que a veces Da problema Del cómo se sube Y hago esto Y llegamos aquí a la esquina Donde Nos da un poquito De dolor de cabeza ¿Qué hice yo? Plancho hacia allá ¿Sí? Por el doblez Aquí están Los dos están doblados Entonces cojo Uno de los quiebres Y voy hasta allá Y luego vengo Y lo abro Aquí a la mitad Con la plancha Como Si ya lo hubiera cosido Les voy a hacer La lupa Ahí ¿Sí se dan cuenta? Bien Lo importante Para que nos quede el ángulo Es que aquí El quiebre de los dos Se encuentren No puede quedar Un poco más Digamos Un poco más para allá Un poco más para acá No Sino que tienen que quedar Encontrados Los dos orillos No digo en ángulo De 90 grados Porque este saco O los sacos En general Que tienen abertura Yo los dejo Un poquito más Caídos de atrás Que de adelante Esta sería la técnica ¿Ya? Luego de haber hecho Esto en plancha Usted puede Con toda confianza Aquí A un centímetro Cortar esa diagonal E irse a coser Y este turupito Que está acá Lo quita Después de que haya cosido O sea Este excedente Que queda acá Luego de que haya cosido Porque ahí usted Ahí con la plancha Puede ver el ángulo El rinconcito Donde debe empezar Dobla Cose Pica Es decir Cuando pica Quita este excedente Que está aquí En este ángulo Y le queda Perfectamente Doblado Ese ángulo Voy a ir A la A la máquina Y les Continuaré Mostrando Bueno Aquí ya volví Vean Como nos queda Aquí Está la parte De adentro Ya le quitamos El excedente Que el excedente Prácticamente es la guía Por los orillos Donde cortamos Le damos la vuelta Y procuramos Dejar La parte interna Abierta Para que Para que siente Muy bien Aquí nuestro ángulo Ya habiendo tenido Nuestro ángulo Y que esté Justamente Con la misma Longitud Es lo que se necesita Dejamos aquí Esto abierto Un centímetro Vamos a bajar La costura Hasta aquí O bajamos O cosemos El otro costado Lo cosemos Y lo dejamos En tal legado Que caiga Así tal cual Como hicimos Este de acá Vamos a hacer Este del otro lado Pero este sí Lo vamos a dejar Cerrado Bueno Si se dieron cuenta Amigos Aquí me estoy riendo De algo muy particular Ya aquí nos quedó Nos quedó Aquí está hecho El dobladillo Ya es cuestión De planchar Planchar mejor Quebrar aquí El dobladillo Cerrar aquí Esta abertura Que acabamos De dejar Cierto Vamos a abrirlo Un poco La imagen La imagen A ver Ahí Que no se vea El cable Hasta ahí Lo abrimos Fíjense Una cosa importante Que ustedes deben Tener en cuenta Unan las solapas Que coincidan Los ojales Con los botones Y que coincidan Las curvas Bueno Que las curvas Sean lo más Similares posibles Luego de eso Miden aquí Los largos internos En las sisas Es decir Coinciden Las dos sisas Y bajan Bien Entonces Que les quede Templándolo Que les quede igual Igual Listo Ahí su ruedo Está bien Ya lo Ya lo Calibramos Al frente Y a los costados Ahora vamos a calibrarlo En la parte Del centro Y aquí Es donde Nos falta un poquito De plancha Para sentar esto Y aquí Se nos dobló La puntada Pero Aquí Quedó ¿Qué me falta? El dobladillo Entonces Lo plancho Y vengo y hago Delante de ustedes Es un dobladillo Que uno hace Para que quede Completamente agarrado Porque miren En este momento Está abriendo así Cuando le haga el dobladillo Eso no va a abrir así A por ello Y aquí Vamos a ver Vamos a ver Bueno amigos, ahí se pueden dar cuenta Ya quedó el dobladillo No se nota, digamos que esta es una gran ventaja que tiene la lana Y si tú usas un hilo del mismo tono Ya, no hay lío Ahí se alcanza a ver un poquito de ahí por donde va metido Pero nada más Bien, eso es todo amigos Así se le sube el dobladillo a una chaqueta tipo sastre Que tiene las puntas redondeadas No siendo más, le agradezco a ustedes queridos autodidactas Por ver nuestros videos Y espero que esta información les sea útil en sus talleres Cuídense mucho, espero comentarios Chao, chao Chao